Bueno y finalmente lo que está pendiente por resolver es el sistema de ecuaciones que resulta de las ecuaciones vectoriales, entonces aquí cuando sumo las primeras componentes, T0 más 0 más F igual a M por A, aquí está la primera componente, aparte que sale la primera componente, ahora las segundas componentes tenemos 0 menos Mg, N, 0 y M por 0 pues 0, esta sale la segunda componente, entonces me resultan estas dos ecuaciones de la otra masa de la que está colgando, solamente tiene componente a lo largo del eje Y, tiene segundas componentes, T menos Mg y M por menos A, aquí está escrita esa ecuación, ahora aquí resultan tres ecuaciones, estas dos y aquí aparece esta tercera y conforman este sistema de ecuaciones que aparece acá, ahora este sistema de ecuaciones le ha agregado una cuarta ecuación, esta cuarta ecuación que resulta acá no se obtiene de los diagramas de cuerpo libre, no hay una forma analítica de obtenerla, corresponde simplemente a un resultado empírico, ¿qué consiste ese resultado empírico?, aquí estamos diciendo que la fuerza de rozamiento, que en este caso es una fuerza de rozamiento que aparece por el deslizamiento entre superficies, entre esas dos superficies hay deslizamiento, esa fuerza de rozamiento por deslizamiento entre superficies se llama fuerza de rozamiento cinética, también le llaman fuerza de rozamiento dinámica, yo usualmente uso el término cinética, la fuerza de rozamiento cinética y empíricamente se encuentra a través de experimentos que esa fuerza de rozamiento cinética es proporcional al valor de la normal entre las superficies y la constante de proporcionalidad lo llaman coeficiente de rozamiento cinético o coeficiente de rozamiento dinámico, esa ecuación resulta de la parte empírica, estas salen de la parte analítica y estas salen del resultado de la parte experimental, ahora lo que sigue es resolver el sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones resolverlo significa encontrar el valor de cada una de las variables y encontrarlo, desdejarlas en términos de los datos conocidos, en este caso los datos conocidos son las masas, las masas de los cuerpos M mayúscula, M minúscula se conocen, también se conoce el valor del coeficiente de rozamiento cinético, ok, se conoce el valor de la gravedad del lugar y queda por hallar el valor de la fuerza que ejerce la cuerda, el valor de la fuerza de rozamiento y el valor de la normal. ok, entonces vamos a comenzar, de esta ecuación de acá fácilmente se ve como pues la normal va a valer lo mismo que el peso, aquí fácilmente uno hace el despeje y obtiene uno que la normal vale lo mismo que el peso, simplemente despejando de acá, ok, de esta ecuación pues hacemos sencillamente la sustitución, ya tenemos el valor de la normal que nos dio el valor MG y lo sustituyo acá, lo reemplazo y ya quedó, entonces ya tenemos la magnitud de la normal y la magnitud de la fuerza de rozamiento en términos de datos conocidos, todos estos son datos conocidos, ok, ahora de esta ecuación de acá, tengo la incógnita, la tensión, la magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda, que va a tener el mismo valor de la tensión en la cuerda, entonces nos falta esta y también nos falta la A, ok, tanto en esta ecuación en la primera como en la tercera ecuación, entonces aquí puedo hacer varios métodos, puedo despejarte, igualar, restar ecuaciones, etc, etc, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, a esta ecuación le voy a restar esta ecuación, simplemente las voy a restar, seguramente en la algebra lineal ya saben cómo hacer eso, entonces a esta ecuación le resto esta ecuación, entonces al hacer la resta, resto igualdades, obtengo igualdades, esta T, le resto esta T, da 0, y me quedaría F menos menos MG, ¿qué resultado nos daría entonces? F menos F menos MG, entonces nos quedaría F más M minúscula G, entonces F menos menos MG, y aquí quedaría, en el otro lado quedaría M por A, menos menos M por A, entonces nos daría más MA, ok, y aquí podemos escribirlo de esta manera, donde he factorizado simplemente la A, ok, ahora de esta ecuación, que aparece aquí, aquí solamente instruye el sistema de ecuaciones, cada quien tiene su estilo, aquí entonces sustituyo el valor de la fuerza de rozamiento que ya lo tenía, y lo que queda es despejar el valor de la aceleración, eso es lo que queda por despejar, entonces voy a dividir ambos lados por M más M, aquí podría, aquí para dejarlo un poco mejor, más simplificado, aquí factoricé la gravedad, ahora sí divido ambos lados por M más M, al dividir ambos lados por M más M, entonces obtengo la siguiente ecuación, hay gente que dice, paso a dividir, paso a dividir, a mí no me gusta decir así, siento que eso lleva a confusión, digo, divido ambos lados por M más M, ok, bien, y entonces aquí hemos obtenido el valor de la aceleración, en términos de los datos conocidos, hemos obtenido el valor de la fuerza de rozamiento, en términos conocidos, el valor de la normal, y solo nos faltaría entonces el valor de la tensión, entonces de esta ecuación, o de esta, de cualquiera de las dos, puedo despejar el valor de la tensión, entonces voy a usar esta, y de aquí voy a despejar el valor de la tensión, o de la fuerza que ejerce la cuerda sobre un cuerpo, entonces de aquí sumo ambos lados M, y de aquí sumo ambos lados M, quedaría así, y ahora sustituyo el valor de la A, el valor de la A, entonces es esto que aparece acá, lo sustituyo, y el paso siguiente, pues es simplemente un procedimiento, de simplificación, de factorización, aquí puedo factorizar, aquí tengo mg, aquí tengo m por g, lo puedo factorizar, lo voy a factorizar, entonces quería 1 menos M por g, entonces este sería, estos paréntesis ya sobran, y ya tenemos entonces, el valor de la magnitud de la fuerza de tensión, el valor de las aceleraciones, etcétera, ya quedó resuelto, el sistema de ecuaciones.